y la mayoría de ellos tienen su compromiso con el estado dominicano déjeme decirle sobre este tema dice el ex presidente el primer ministro de haití claude jose dijo que en república dominicana hay racismo sistemático y anti y anti haitiano lo cual a su juicio es inaceptable unas declaraciones y todos los medios de comunicación nosotros salimos a defender la paz están muy goteanos de mani otra vez si yo lo sé yo lo sé que tuve un ejemplo que me caigo sigue el programa no lo tuve hasta que termine el tiempo te lo digo desde ahora entonces este señor tira una declaración inmediatamente todos los medios de comunicación habido y por haber de la república dominicana es como que recibieron una orden pública en eso pero la muerte del policía de una pedrada que duró una semana en cama no dicen nada no dijeron nada entonces yo me digo yo me pregunto con qué cara este señor viene a acusarnos a nosotros de racista y anti haitiano cuando él es un asesino claude jose tú eres un asesino del pueblo dominicano digo del pueblo haitiano toda esta gente haitiana que está de este lado está ha tenido que abandonar su país por culpa tuya irresponsable porque pongamos que nosotros somos racista pero tú eres un asesino que asesina tu propia tu propia gente junto con tu grupo de pandilla con tu grupo de pandilla que tiene al pueblo haitiano corriendo por todos los lados y tú hablando que tú defiendes el pueblo haitiano no pana esto era lo que tú lo que eres un doble moralista y perdiste el norte de lo que es realmente un líder porque como tú no viene a acusar a nosotros de si nosotros fuéramos verdaderamente racista como tú dices claude y que fuera uno anti haitiano por ahí no pasaron haitiano pero tuvieras tú que estás chupando a todos los haitianos que hay aquí en república dominicana te lo tuvieras tú que estás chupando ahora mismo en haití si nosotros fuéramos racista como tú dices lo que pasa es que es muy fácil tú de ligarte de tu responsabilidad con tu conciudadano haitiano y venir a montarte en el coche de acusar a la república dominicana de racista entonces los los estados unidos no son racistas no raro como en el viejo este perdón a a y yo no te veo acusando a los estados unidos de 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 anti haitiano no ni de la le cayendo detrás como si fuera yo no te veo eh 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 ok claudia y yo sé yo no te meten jaula que parecen bonito yo no te veo acusando a los de de racismo ni nada de eso porque el único país un ejemplo puedo decir únicamente los haitianos que tienen tienen que exigir tienen y es que tienen y exigir respeto a su derecho humano en su territorio no es república respeta el derecho a ningún haitiano entonces este señor no puede venir como que no ha pasado nada como que él es inocente de la de de la violencia que hay en haití en los últimos cuatro cuatro o tres años como que él es inocente como que estos haitianos que están aquí en república dominicana quieren estar aquí en república dominicana ellos quisieran estar ya en su país pero producto de que este bandido este delincuente el primer ministro haitiano es parte de la oligarquía política que gobierna Haití que ellos no le importa de los delincuentes también ellos no le importa eh 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 un bledo que un haitiano ande rodando por ninguna parte porque debería de darte vergüenza que producto de la ingobernabilidad de tu gobierno si es que existe gobierno en Haití los haitianos andan rodando por todas partes o sea nosotros no somos racistas nosotros no somos xenófobos lo que nosotros somos claro que no es verdad no es verdad que ustedes los haitianos van a permitir que un dominicano vaya a decirle a ustedes cómo bailar la música porque Haití no es la república dominicana y yo no tengo nada que exigirle lo que yo no les digo a mi gobierno república dominicana yo no tengo por qué exigírselo al haitiano entonces ustedes están equivocados ustedes ustedes creen que nosotros tenemos que aceptarlo todos los que ustedes digan como bueno y válido y que hay que aceptarlo aquí a la buena y a la mala se equivocaron se equivocaron nosotros vamos a pelear por nuestra tierra no la vamos a abandonar no vamos a salir corriendo de aquí no hagan lo que ustedes hagan lo que ustedes quieran ahora yo yo te aseguro a ti yo te aseguro a ti Claudel yo sé que los haitianos no quieren saber de ti y no que no quieran saber del pueblo dominicano porque lo único que le ha dado la mano siempre al pueblo haitiano se llama el pueblo de la república dominicana lo que pasa es que ustedes tú Anabelique y compañía viven de la miseria del pueblo haitiano viven de la miseria del pueblo haitiano porque es lo que yo le digo a muchos haitianos coño pero usted dice que están armados aquí una cosa no usen las armas para para tratar un ejemplo de 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 adueñarse de un país que lo único que le ha hecho es tenderle la mano de solidaridad cojan todas sus malditas armas y devuélvanse para atrás a pelear por su país no no querernos robar nosotros porque nosotros no nos vamos a quedar con la mano cruzada ni que lo diga quien lo diga ni que lo diga quien lo diga nosotros no queremos guerra nosotros nunca hemos iniciado un conflicto con Haití los haitianos producto de que se dejan manipular de políticos que no le importa Haití porque 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 tú quieres ser presidente de Haití si tú nunca vas a hacer nada por el pueblo haitiano todavía esta es la fecha que los escombros del terremoto están ahí porque estos bandoleros que viven solamente de la miseria del pueblo haitiano quieren vivir diciendo que son haitianos solamente a su conveniencia adelante yo solamente le quiero decir a Claudel yo sé que yo no sé cómo diablo todavía él es primer ministro cuando en Haití no hay un gobierno yo no sé cómo diablo él todavía sigue metiendo sus narices en República Dominicana cuando él sabe que ellos mismos son unos delincuentes que han robado su propio país lo han desfalcado desde el Duvalier hasta ahora han surgido presidentes que lo que han hecho es acabar con Haití saquear a su propio país entonces si usted quiere ayudar a su gente recójalo todo y ayúdalo en su país y deje de estar jodiendo con la República Dominicana que no te queremos en la República Dominicana y te declaramos hace tiempo personas no gratas en nuestro territorio nacional igual que Anabelique no la queremos en la República Dominicana y vamos a hacer una campaña de los haitianos también para que sepan y se pongan en contra de Anabelique y sepan que ella lo que está haciendo es usando la miseria de ellos para vivir como una reina atento a la miseria de su propia gente pero yo te digo algo un ejemplo y se lo digo a los haitianos cuando ustedes decidan perdón cuando ustedes decidan ustedes decidan ir a pelear a su país yo voy con ustedes también yo voy un ejemplo a pelear con ustedes para que verdaderamente un ejemplo se acabe esta mierda que se acabe esta mierda que hay en Haití no puede ser que un país de 11 millones de personas se esté dejando manejar por menos de 50 bandoleros ¿por qué? porque el gobierno es cómplice el gobierno de Haití es cómplice de los gatilleros que hay en Haití son unos corruptos entonces como tú como tú como tú haitiano tú quieres venir a ser guapo en República Dominicana y en Haití sale corriendo entonces tú no te has puesto a pensar haitiano que nosotros un ejemplo no vamos a aceptar bajo ningún concepto que ninguno de ustedes no vengan pretendiendo no meter terror al pueblo dominicano no nosotros hasta lo ayudamos ustedes que ustedes recobren lo que es la gobernabilidad gobernabilidad en Haití y que Haití se levante de 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 su ceniza pero tú haitiano tiene que poner de tu parte deja de estar pensando lo que los enemigos de tu país te quieren decir de que la República Dominicana es tu enemigo mentira del diablo mentira del diablo mentira del diablo un millón de veces porque cada vez cada vez que hay una desgracia en Haití quien el primero que llega es el pueblo dominicano eso los que no quieren ver las ONG que quieren robarle su país y ustedes como 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 mongolos ustedes vienen un ejemplo a creer la verdad que esa gente quieren algo para ustedes si hubiesen querido algo para ustedes el dinero que 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 tienen invertido para mantenerse aquí en República Dominicana pariendo como curía ya lo habían invertido allí en Haití ya lo hubiesen allí entonces el echado tiene que pensar coño yo no puedo vivir seguir viviendo mi vida así el dominicano es dueño de su país no me lo va a dar nunca bueno pues vamos vamos todos a reconstruir Haití exactamente pueden hacerlo pueden hacerlo a reconstruir Haití y yo estoy seguro que el gobierno de la República Dominicana así vengan que lo vamos a ayudar y tengo la seguridad un ejemplo que va a ser más de ayuda la del pueblo dominicano que de cualquier país del mundo Canadá porque si eh el el haitiano viene a trabajar aquí en República Dominicana el haitiano puede trabajar en Haití entonces lo que pasa que estos pendejos vienen y se declaran con un discurso eh que que es de odio claro porque eso es lo que tú quieres que el haitiano piense que es verdad que uno le tiene odio ajá no uno no le tiene lo que pasó lo que pasó en Ciudad Juan nunca debió de pasar nunca porque ustedes no pueden venir un ejemplo faltario respecto a la autoridad dominicana entonces esas son cosas que el pueblo dominicano no se la va a tolerar nadie y por eso yo lo que digo es con ustedes dime yo lo que digo es que Claudel Josep y Ana Belique lo que están es buscando enfrentar al pueblo haitiano con los dominicanos pero yo no sé a dónde se me iba a meter porque bastantes delincuentes que son porque una persona que vive de su gente es un delincuente y es una persona que no le tente el corazón y no es la verdad y como dijo el señor ahorita en Juana Mendes hasta Cabo Haitiano yo lo sé porque he ido hay terreno que pueden hacer torres si ellos quieren pueden hacer un Nueva York chiquito solamente en ese espacio y ahí caben gente caben casas pero no saben que quieren destruir la república dominicana porque porque los quedan acá de Haití son los que andan detrás del oro y de las minas de Haití junto con todas las personas que ustedes saben cuáles son no hay que mencionarlo y si Haití es rico Haití no es ningún pobre mentira del diablo que tiene pobre miren algo en Haití hay minas de oro también y quieren explotarla y quieren hacer salir a los haitianos así como lo están haciendo salir por trulla para ellos beneficiarse solamente de los recursos naturales que tiene Haití entonces los haitianos tienen que entender que en su país ellos tienen que pelear en su país no en territorio ajeno ni querer implantar su cultura en un territorio ajeno se equivocaron vayan a su país y defiendan a su país desde dentro de su territorio bien dice Henry Osuna ONG registra más de 450 muertos violentos desde inicio de año en Haití o sea un 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 gobierno inexistente un gobierno que solamente está inoperante está funcionando para la la grande banda de criminales que hay en Haití entonces eh 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 yo sé está muy equivocado eh dice por aquí Ana Domingo Domingo Trujillo presidente único transforma la república americana por eso que le tienen miedo eh dice los invasores son ellos no nosotros Patria o muerte Ana Domínguez ya hay tiempo para Ramfi y Domínguez Trujillo dice por aquí quieren imponerlo a la a la brava quieren imponerlo a la brava que dice quiere la función a como a como de lugar dice la solución al problema que usted plantea señores el primer ministro es muy sencillo llévese para Haití todos los haitianos indocumentados que tenemos en la república dominicana y así nos tendrá que estar lloriquiteando ante una comunidad internacional a la que a usted no le importa Haití mejor que un comentario que ese no lo hay dice eh y no estamos durmiendo eh y no estamos durmiendo en la república dominicana con cinco millones de lo más bruto es el dominicano mataron al único hombre que mantenía el orden Patria eh dice Víctor así es bueno eh muchos muchos comentarios pues eh 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 ese es el problema que esta manifestación de 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 libertad de opinión no la hay en ningún otro programa en la república dominicana ustedes no se han dado cuenta que ya los programas de televisión ni de radio abren la línea telefónica ¿por qué? porque le temen al pueblo ajá le temen al pueblo y no saben cómo 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 enfrentar lo que viene de allá afuera yo aquí está esta tribuna abierta usted puede escribir lo que usted quiera y lo ponemos ahí en pantalla si usted quiere llamarme y da su opinión le damos nuestro teléfono para que ustedes hablen y defiendan la patria o defiendan su punto de vista porque eh no tienen por qué estar de acuerdo conmigo mira hoy me mandó porque he recibido he recibido he recibido he recibido muchísimo eh video de haitianos ya tú sabes o sea si yo me he metido en esto yo no le tengo miedo a ninguno de ustedes nací un día y me voy a morir otro eh no voy a dejar de defender mi patria porque la que yo sé que te ha dado mucha mucha vaina en las redes es Ana Belique que a esa nosotros tenemos que buscarla a las escuelas que ella va para dar una carrera por fresca nosotros tenemos que saber a qué escuela va Ana Belique a seguir adotrinando nuestros niños y hablar de la cultura haitiana y revisando nuestra historia en las escuelas dominicanas permitidas por educación por el gobierno y los profesores y los directores de esas escuelas colegios y universidades son los permisivos porque yo no la aguanto yo la saco le digo no aquí no váyase para allá no me importa que usted haga una carta del ministro y del presidente esto es una escuela dominicana y aquí nadie va a venir a adotrinar a nuestros niños ni a cambiar la historia ni la cultura de nosotros usted se equivocó entonces en eso también lo culpable son los directores y los profesores que la permiten y los papás de los alumnos también eso es increíble Manny esa mujer te ha dado candela te ha dado candela yo tengo tres días respondiendo a la Belique así que vamos vamos a chequearla donde se ve tenemos que encontrarla escúchame tú me hablas a mí como que yo le tengo miedo a ella no 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 tenemos que no yo sé que no ni yo tampoco ni yo tampoco entonces tú viste los comentarios que yo le mando yo te mando los comentarios que yo le pongo a ella lo que pasa es que lo que pasa es que ella está acostumbrada a que le salgan dominicanos pasivos pendejos sí yo soy el diablo aquí dice dice no será que se le contrae dice el pueblo es el culpable que se ha dejado echar abajo eso no miren algo miren algo muy importante yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a nadie ni verbalmente un ejemplo a mí eso no me gusta el abuso no me gusta no me gusta ser despectivo en llamarlo grajoso sucio andrajoso no es mi estilo yo respeto como como hoy también vi un video de de migración que agarraba un un haitiano inválido y le quitaba entonces yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso porque yo con el abuso yo no voy yo no voy de acuerdo bajo ningún va eh 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 aunque ellos hayan matado 500 mil dominicanos pero no me gusta no me gusta un ejemplo que usted agarre una persona inválida y le quite su 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 negocio se lo tire al suelo eh no 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 así tampoco mira yo creo en la dignidad humana pero lo que yo no creo es que basado a la a la dignidad humana usted quiera un ejemplo imponerme su estilo de vida lo cual no es el mío ¿me entiendes? exactamente entonces eh pero porque usted sabe que lo más fácil es decir a una persona eh él él tiene un discurso de odio no yo nunca eh nunca eh he dicho algo en contra eh de ningún haitiano defectivamente ni lo voy a hacer porque ese no es mi estilo yo respeto para que se pero vuelva y le digo eh cuando haya que defender esta patria frente a frente usted es mi enemigo y como como tal lo voy a ver no importa que usted porque usted me va a ver a mí como enemigo también entonces yo digo algo muy importante si si fuera a la a la inversa usted no me va a aceptar que yo vaya a Haití a querer imponer mi criterio dice eh por aquí dice así va de bautista que no hay ninguna nación que tiene ladrón más que la tuya no sé dice así Emanuel dice Sofía López buenas noches dice Radamei you funny man ok no sé qué fue lo que dije gracioso pero está bien dice Carlos eh habla más hablador eres un cristiano de verdad no sé a Carlos Núñez que se lo dice no sé miren algo muy importante este doctor haitiano me mandó un video lo cual yo se lo voy a poner eh vamos a ver por aquí un un